Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura de Capricornio. Si lo tenéis como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona, me encantaría que escuchaseis esta lectura porque, como sabéis, siempre tendrá consejos maravillosos y para todos aquellos que queráis una lectura privada conmigo o un ritual para hacer que esa persona que tanto amáis vuelva o cambiar algo muy grande en vuestra vida, yo puedo hacerlo. Debéis escribirme a mi WhatsApp, que está en mi caja de descripción, contándome lo que sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños. Y ahora sí, Capricornio, voy a dar paso a tu lectura con cuatro barajas. Tengo esta de estreno, Pat Keltarodna, baraja preciosa, muy colorista, llena de mujeres con mucha fuerza y sensualidad también, que voy a utilizar con vosotros la primera vez. Tengo mi baraja aquí, un oráculo de 120 cartas con toda la información amorosa y también financiera. Si yo veo otras áreas de interés, os lo diré, amigos míos. Y esta también, que es un oráculo especial con muchos mensajes e información de amor. Bien, pues estas las voy a dejar a un lado. Y lo primero que haré para vosotros, Capricornio, es sacar vuestras iniciales. Veamos, Capricornio. 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 Y esta es para vosotros, amigos míos. La J, la D, la F, la I, la A, la T y la R. Podéis decirme en comentarios si coincide con vuestras iniciales, nombre, apellidos o las de vuestra persona especial. Y ahora sí, Capricornio, os quiero recordar que mis lecturas son atemporales. No importa cuándo las escuchéis, aunque esté haciendo esta lectura para esta semana de junio y estos próximos tres meses. Y quiero que la adaptéis a vuestra situación. Ya sé que sois muchos. Algunos estaréis en una relación estable, esperando un compromiso. Otros queréis encontrar un amor. Estáis chateando con una persona en la distancia, que sea de otro país. ¿Queréis saber de vuestra conexión? Alma, llama, gemela. Bien, pues vamos a saber todo esto, Capricornio. Y os doy las gracias de corazón por estar aquí. Por cada mensaje, comentario, cariño, apoyo que encuentro. Gracias a los que me seguís de corazón desde el primer momento. Porque es gracias a vosotros que salen estas lecturas tan maravillosas. Y bien, voy a invocar a mis guías espirituales, a Dios, a mis ángeles y mis arcángeles para vosotros, Capricornio. Para que me den luz, verdad y justicia. Y también la unión que lo estáis deseando. Lo sé. Debéis creerlo. Porque si está en vuestra imaginación, se hará realidad también, aquí en la Tierra. Bien, Capricornio. Voy a preguntar qué le depara a Capricornio en el amor. En esta semana de junio y los próximos tres meses. ¿Qué le depara a Capricornio? A mí me encantáis porque sois el arcano mayor del mundo. La ascensión espiritual, el alma pura. ¿Qué le depara a Capricornio en el amor? En esta semana de junio y próximos tres meses para Capricornio. ¿Qué le depara a Capricornio en el amor? En esta semana de junio y próximos tres meses para Capricornio. ¿Qué le depara a Capricornio en el amor? En esta semana de junio y próximos tres meses. Veamos qué siente esa persona, cómo están estas energías. ¿Qué le depara a Capricornio en el amor? En esta semana de junio y próximos tres meses. ¿Qué le depara a Capricornio en el amor? Amigos míos, mirad qué cartas han saltado. Estaba sintiendo mucha energía en las cartas. La primera de ellas, amigos míos, impresionante, magnífica, es la carta de la estrella. Tengo aquí como primer signo para vuestra tirada, Acuario. Me encanta porque también representa el loco. Y es fascinante porque aquí os hablaba justo cuando iba a empezar la tirada y estaba tocando las cartas de manifestación y de milagros. De creer lo que vosotros estáis pensando, imaginando, lo que os gustaría que llegase a vuestra vida. Debéis creerlo firmemente, tener fe. Porque si lo hacéis, todo esto se verá aquí, en una pura manifestación. Tienes poder para crear tu realidad, como si fuera la ley de Asunción. Medita para enviar amor incondicional a la persona que más quieres, a tu alma o llama gemela. Tu vibración atraerá lo que quieras en esta tercera dimensión. Es una carta que ya me está hablando de que va a haber una comunicación. La estrella arrodillada, con un alma pura y sin nada, porque no hay nada que pueda esconder. Hay una jarra en la que está vertiendo agua en un arroyo. Y también en la tierra sembrando. Esta persona va a comunicarse contigo. Es una persona que puede ser muy idealista, joven, por lo menos su espíritu o su alma. Y donde también va a haber mucha sanación. Si habéis sufrido a lo largo de este tiempo, si estáis separados y no habéis conseguido el compromiso, algo que queríais con esta persona. Pues ahora, Capricornio, lo vais a tener con la carta de la estrella número 17, que hace en un 8. Que un 8 tumbado también es una lemniscata. Hablándome del amor infinito y de que toda la sabiduría eterna del cosmos está aquí. Ocho estrellas de ocho puntas, muy mágicas. Alineando todos vuestros chakras y donde vuestra persona y tú os vais a unir. Creedlo, porque no solamente en el amor. En todas aquellas cosas, áreas en las que habéis pensado que puedan ser financieras, materiales, también las vais a conseguir. Aquí ha habido mucho trabajo antes para llegar a este número 17. Un nuevo ciclo de vuestra vida. Atentos porque algo especial va a estar ocurriendo muy pronto. Capricornio. Y quiero deciros algo. Voy a poner aquí, Acuario, este signo que como os he dicho, que para mí empezamos con el loco, un número cero. Acuario. Rompiendo esquemas, siendo tan futurista. No es hora de que confiéis en Saturno, sino en este planeta. Como es Urano. Desafiando a su padre. Que se mueve en muchas direcciones. Creed en vuestra estrella. Y como os iba a decir, está ocurriendo algo con las tiradas. Cada vez que sale la primera carta es magnífica. Desde que estrené este nuevo mantel lleno de corazones, amigos míos. Y ahora voy a por tu segunda carta, Capricornio. Invisible. Tenía la estrella. Y aquí, sin comunicación. Nos habéis sentido casi insuficientes para esta persona. Con muchos bloqueos. Puede ser en redes sociales. Tengo aquí LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, Whatsapp. Puede haber enfados, dudas o límites con esta persona. Que hayáis discutido. Que algo no haya ido bien. Puede ser el bloqueo por parte de esta persona o conjuntamente. Decidme si vosotros le habéis bloqueado. Pero quiero que eliminéis estos bloqueos. Porque, sí, le damos demasiada importancia. Como si un clic en el teléfono valiese algo. Cuando yo estoy hablando del amor eterno, amigos míos. Y lo sabéis vosotros. Es algo que yo comparto. Pero, ¿qué sentís en vuestro corazón y en vuestra alma? ¿Qué sueños son los que tenéis con vuestra persona? ¿Qué historia de amor habéis vivido? ¿Creéis que un bloqueo es suficiente para detener el amor y poner una muralla para siempre? Por supuesto que no. Vais a derribarlo. Porque aquí, con la estrella como primera carta, va a haber una comunicación. Algo se abre. Si habéis bloqueado a esta persona, ya la podéis desbloquear, amigos míos. Y voy a seguir. Capricornio. Empezamos con una tirada muy intensa para ti. Capricornio. ¿Qué le depara a Capricornio en el amor en esta semana de junio y próximos tres meses para Capricornio? ¿Qué le depara a Capricornio en el amor en esta semana de junio y próximos tres meses para Capricornio? ¿Qué le depara para Capricornio? Amigos míos. llamas gemelas es en este momento donde podría decir e incluso en una tirada privada aquí paro la carta de la estrella donde yo os decía creed en vuestros sueños en lo que sentís, yo hice estas cartas sé muy bien como es esta conexión como podemos amar nos ama, nuestra alma llama gemela, pero vosotros ya lo sentís mirad que tirada podría hacer un vídeo si queréis, dejádmelo en los comentarios hablándoos de qué sucede con una llama gemela por qué hay tantas barreras y separaciones qué debemos de hacer o qué debéis de hacer para superar estos obstáculos porque no son más que materiales esto no importa, vuestras almas son la misma que un día estuvieron juntas y ahora os reencarnasteis en la tierra y pasasteis a ser parte también de esta persona vosotros tuvisteis un encuentro tal vez en ese momento no supisteis entender si era vuestra alma o llama gemela vivisteis una increíble historia de amor tengo aquí personas que os amáis mucho y sin embargo en algún momento hubo separaciones con las llamas gemelas suele suceder ¿qué ocurre? que debéis de soltar todos vuestros miedos y dudas no debéis aferraros no seáis el cazador de esta persona estad en equilibrio seguid con vuestros propósitos en la vida pero sobre todo creyendo en el amor no ocurrirá nada nada negativo si lo soltáis debéis creer en ello es eso a lo que debéis aferraros a vuestro amor eterno no al miedo que tenéis a estar en separación o a que esta persona no vuelva sois una llama gemela capricornio quiero que me digáis qué es lo que sentís todos no despertamos de la misma manera algunos les lleva mucho tiempo incluso años son relaciones un tanto complejas no como un alma gemela si estáis así comprender que habéis llegado a la tierra para cumplir un propósito muy importante ayudar a otros a estar bien vosotros mismos a quereros también si sois un alma o llama gemela a ser felices no podéis compartir el amor o estar con alguien en una relación mientras que no estéis seguros y creyendo quienes sois como desde la primera carta queréis comunicación con esta persona entonces vais a creer y decretar que las estrellas están aquí junto a vosotros y también Dios Padre haciendo este sueño posible aquí hay huella álmica vuestras vidas pasadas lo habéis podido experimentar a través de los sueños normalmente nos dan muchos mensajes de nuestra persona y también de de las vidas pasadas amigos míos quiero que lo creáis porque es lo que sucederá amigos voy a poner un poco perdonad esta persona y tú siempre estaréis conectados en esta vida y en las siguientes y reencontrándoos aquí y quiero que sea en este momento porque para mí acumular karma es no estar con nuestra persona esperad que este tiempo divino se acerque y mientras sed felices y compartir esta felicidad con las personas que más amáis ve hacia adelante porque te encontrarás con él Capricornio llamas gemelas maravillosa tirada y solo hemos empezado amigos míos que le depara a Capricornio en el amor en esta semana amigos míos se ha caído una carta y voy a recogerla tengo aquí como veis chakra raíz tu persona te desea y está conectada a ti la tierra la energía kundalini que se despierta como esta serpiente enrollada en la columna vertebral debes equilibrarlo para hacer vibrar a los demás chakras hasta tu chakra corona conéctate con la tierra medita y haz ejercicio la naturaleza es tu mejor aliado como desde la carta de la estrella os estaba hablando de ocho estrellas siete de ellas me están hablando de vuestros chakras vais a hacer esta meditación porque esta carta yo la hice a modo de consejo quiero que lo creáis es una tirada de aceptación y de mucho amor incondicional como se aman las llamas gemelas tu persona está muy cerca de ti aunque no lo creas Capricornio y también te desea mucho porque este chakra raíz está muy unido a nuestros instintos más primarios y sensuales por tanto aquí hay mucho fuego de deseo y de ganas de tener intimidad contigo chakra raíz la carta de la estrella y llamas gemelas y ese bloqueo que vamos a hacerlo desaparecer amigos míos que le depara a Capricornio en el amor en esta semana de junio y en los próximos tres meses para Capricornio que le depara a Capricornio en el amor en esta semana de junio y los próximos tres meses un reencuentro amigos míos como ya veis una comunicación que se estará dando entre tu persona y tú que le depara a Capricornio en el amor en esta semana de junio y en los próximos tres meses que le depara a Capricornio en el amor en esta semana de junio y en los próximos tres meses para Capricornio que le depara a Capricornio en el amor en el amor en esta semana de junio y en los próximos tres meses dones también una carta muy relacionada con las almas ya más gemelas los propósitos que debéis conducir en vuestra vida tengo fuego también aquí con un piano puede que os guste la música tocar algún instrumento y un ángel alguien nos está acompañando un guía espiritual Capricornio que le depara a Capricornio en el amor en esta semana de junio y en los próximos tres meses para Capricornio que le depara a Capricornio en el amor en esta semana amigos míos tengo aquí la quinta dimensión de nuevo una carta donde vuestras almas están unidas y el universo completo las estrellas están aquí mirad mirad que tirada un ángel el chakra raíz el universo completo esta maravillosa también nebulosa representando las llamas gemelas amigos míos aquí hay una conexión divina mirad lo que ha pasado vosotros lo habéis visto mis tiradas no son con edición hablaba de un tiempo divino aquí lo tengo como el juicio final Scorpio y voy a sacar una carta más porque como veis va a haber ese nuevo comienzo la nueva oportunidad que estabais buscando ese renacer también con la estrella y también como estoy viendo en paralelo con el juicio final es hora de levantarnos de donde estábamos pero como almas es una llamada también de un arcángel amigos una carta hermosísima y que nos falta un paso para el mundo conseguir nuestro ciclo completo porque el juicio final es el número 20 dos dieces Dios míos y una última carta para Capricornio que le depara a Capricornio en el amor en esta semana de junio y los próximos tres meses para Capricornio que le depara a Capricornio en el amor en esta semana de junio y próximos tres meses y voy a ver qué carta tengo aquí amigos el chakra del corazón una tirada muy mágica Capricornio claridad en la base de la baraja un as de espadas tengo aquí a todos los signos de aire Libra Géminis y Acuario aquí hay algo que se está acercando tu persona se va a poner en contacto contigo vais a tener esta segunda tercera oportunidad porque son oportunidades infinitas amigos míos hay personas o parejas que lo han intentado por segunda vez creedlo hay siempre muchas más no rindáis y tu persona va a romper con muchas creencias limitantes como nos habla en las de espadas encontrar la verdad va a venir con también explicaciones tengo la carta de invisible si hubo un bloqueo o si no te ha explicado todo lo que pasó o cómo se siente ahora lo va a hacer con estas de espadas cinco de bastos tiene celos por ti estoy hablando aquí del signo Leo se siente muy grande también y sabe que hay otras personas tienes pretendientes Capricornio que puedes estar con otro hombre o con otra mujer también le hace sentirse muy vulnerable y celoso bien voy a dejar aquí este as de espadas como veis los tones el chakra del corazón amigos míos es una mirada espectacular habilidades desafíos y trabajo quiero que salgáis de vuestra zona de confort sé que muchas veces algunas personas me decís Esther yo no sé si lo creo esto me está sucediendo los sueños son reales viene para mí algo mejor mis ángeles me escuchan es así os escuchan y os lo darán a tiempo divino cuando sea el momento indicado os lo he dicho muchas veces porque a veces tu persona no puede estar preparada o tú tampoco os darán la unión cuando tú estés completando tus procesos en la vida tengas tu propósito alineado contigo como alma o llama gemela y cuando estés bien y feliz cuando hayas soltado tus miedos que tienes Capricornio quiero que por eso salgas de esta zona de confort y hagas lo que a ti más te apetezca tus pasiones se convertirán en lo que es tu trabajo para toda tu vida tengo aquí este chakra del corazón también muy unido a las llamas gemelas porque es donde se siente la vibración energética y también haréis meditaciones tengo estas dos cartas que me están hablando de estos consejos para vosotros uníos también a la tierra somos amor amamos no solamente a las personas sino también a la naturaleza queremos conservarla que esté mejor a los animales este es el sentido de nuestra vida ser felices y entregar amor a otros tu persona también se comunica contigo de esta manera lo sientes dentro de tu corazón Capricornio quinta dimensión aquí hay telepatía amor incondicional y como os he dicho tantas veces las almas se sienten como una energía que están juntas cuando llegamos a la tierra somos cuerpos materiales y este amor incondicional también debe de ser así pero siempre con respeto con compromiso con lealtad y fidelidad como es una pareja amándoos de igual a igual aquí os sentís Capricornio a través de estos mensajes que os llegan a la mente de esta conexión especial de vuestros sueños no tengáis dudas porque lo que sentís es real si lo creéis como la carta de la estrella el juicio final esta oportunidad estará aquí con vosotros el juicio final voy a poner aquí escorpio un signo de agua y aquí tengo que poner los signos de aire con la carta de claridad sé que lo estáis esperando como esta chica aquí detenida en la puerta para esperar vuestra verdad noticias de esta persona confianza y fe el viaje de las llamas gemelas responde a un plan divino como os he dicho para aprender y ascender espiritualmente y como sois vosotros el arcano mayor el mundo número 21 porque lo que asciende no es nuestro cuerpo físico sino es nuestra alma libre y pura también como en la carta de la estrella ascendiendo hacia el cielo conseguiréis vuestras metas la unión con esta persona creed en que el tiempo está aquí llegando para todos vosotros os vais a levantar con esta llamada del arcángel Gabriel y tener esta reconciliación con vuestra persona con el signo escorpio muchos cambios estarán dando en vuestra vida también con Plutón quiero que confiéis en la divinidad superior y entreguéis vuestros deseos al universo y como nunca más porque mirad cuantas estrellas y universo tengo en todas estas cartas amigos míos escorpio reconciliación y vuestro tiempo ha llegado con la persona que tanto amáis y ahora sí capricornio voy a sacar unas cartas de mensajes para saber qué te quiere decir esta persona desde su corazón capricornio qué mensajes tiene esta persona para capricornio qué mensajes tiene esta persona para capricornio digamos amigos míos voy a sacar dos cartas y vamos a saber palabra por palabra qué mensajes tiene esta persona para capricornio qué le quiere decir esta persona capricornio qué le quiere decir esta persona capricornio estos dos números el día 10 porque lo tengo en la carta del juicio final lo podéis ver como una secuencia numérica y es una señal porque va a empezar un nuevo ciclo acabarse otro os falta un paso para llegar hasta el mundo amigos míos qué quiere decirle esta persona y esta carta tengo la intuición que es para vosotros amigos míos bloqueo la tenía en la carta de invisible mirad lo que sucede amigos míos qué mensajes tiene esta persona para capricornio amigos míos perdón esta persona te pudo haber bloqueado amistad en la base de la baraja tú siempre fuiste mi mejor amiga y amante necesito tus consejos y escuchar tu voz alguien que te recuerda también mucho y que ha visto todos tus mensajes y son por whatsapp cuando no te respondía y aquí tengo esta carta de bloqueo invisible que se están alineando también pero tus palabras están guardadas dentro de su corazón capricornio quiere decirte siento si bloqueé tu número y dejé de seguirte en las redes sociales me dolía verte perdón perdón a ver por haber sido orgulloso y maduro estaba anclado en mis relaciones pasadas y no pude ver en ti que eras la mujer más extraordinaria que he conocido se arrepiente mucho de haberte perdido capricornio o eso cree porque es tu alma o llama gemela y el tiempo divino está aquí para vosotros dos y ahora sí voy a sacar una carta del tarot que lo estoy estrenando este con vosotros por primera vez capricornio y veamos que nos tiene que decir el tarot que le depara capricornio en el amor en esta semana de junio y en los próximos tres meses que le depara a capricornio en el amor en esta semana de junio y en los próximos tres meses para capricornio que le depara a capricornio en el amor y esta carta ha saltado tengo aquí un 10 de pentáculos y estabais esperando nueve de copas en la base de la baraja primero os voy a decir esta y me quedo mirad tenéis el nueve de copas piscis alguien que se acerca con mucha intensidad y como veis ahora lo explicaré porque también tengo aquí el chakra raíz y sacro muy abiertos para vosotros el mago y los enamorados mago virgo géminis alguien que va a tener comunicación con todos vosotros os hablaba de la carta de la estrella con ese número 8 y aquí lo tengo también mirad amigos un 8 tumbado es una lemniscata aquí tenéis poder de hacer todos vuestros deseos reales como hace el mago como si fuera la ley de asunción una persona muy grande y poderosa que se pondrá en contacto con vosotros está haciendo todo lo necesario como en mi oráculo de mensajes para reunirse con vosotros y haciéndolo en secreto los enamorados tomando también decisiones porque aquí tengo a géminis y un número 6 y este corazón como si estuviera aquí tatuado puede que tengáis vosotros o vosotras alguno todo va a brillar para esta persona y tú se siente aquí muy pegada a tu corazón los dos os acurcáis juntos os amáis pero hay que tomar decisiones importantes hacer sacrificios tenía la carta del ego cabalísticamente ya sabéis siempre hemos de dejarlo para amar como un alma ya más gemela para tener una relación feliz pero también aquí va a haber más más cambios si debéis hacerlos ahora capricornio os invito a que lo hagáis y tengo aquí un 10 de pentáculos en cada baraja hay unas ilustraciones muy diferentes pero como veis en esta baraja especialmente estoy hablando aquí de Tauro es un signo muy material y va a haber mucha riqueza si estáis esperando en el mundo material y además alegría y felicidad aquí hay dos perros sabéis que son animales muy leales puede que los tengáis también y aquí hay niños tenéis ganas de tener niños o tenéis nietos porque vais a estar como una familia muy reunida y en armonía porque aquí no como en Rider Waite si se están tocando y la familia está con una comunicación muy feliz y otro número 10 que para vosotros en esta tirada está siendo muy importante como el 17 y el 8 amigos míos aquí tengo a Tauro y Piscis con este 9 de copas alguien que viene muy abierto con su chakra raíz lo veis con piernas muy abiertas está hablándome también de Yesod la sefirá donde está la luna y tu persona por tanto tiene muchos deseos íntimos y ocultos bajo esta faldilla azul que veis con tantas copas está el subconsciente algo te está ocultando esta persona también teníamos el mago que detrás está haciendo algo que tú no ves y aquí viene contigo para disfrutar de todo el amor felicidad con estas 9 copas llenas de la alegría de compartir de estar contigo este 9 de copas es hermosísimo amigos y ahora voy a sacar una carta de esta baraja para vosotros Capricornio porque como veis voy a poner aquí también Piscis vienen muchas noticias y felicidad para vosotros que le depara a Capricornio en el amor en esta semana de junio y en los próximos tres meses para Capricornio que le depara a Capricornio vais a estar terminando muchos ciclos en vuestra vida este 9 este 10 esto es lo que yo siento el tiempo divino que le depara a Capricornio en el amor y ahora sacaré una carta para vosotros voy a dejar aquí esto amigos míos reuniones con la familia alegría vitalidad viajes tengo aquí abundancia amigos mirad que tirada equilibrio va a estar habiendo esta comunicación no es la carta exactamente de Libra pero aquí hay comercio hay algo que tenéis que negociar entre vosotros dos guíaos también por este ojo de Horus por vuestra intuición amigos míos vais a tener en vuestra vida muchos cambios que van a ser repentinos y otros porque los habéis buscado habéis trabajado en ellos para cumplir también una serie de metas siento que también algunas de ellas son profesionales o económicas y vais a tener mucha abundancia porque lo tengo aquí también con este cuerno una casa junto a vuestra persona es lo que deseáis mi bella casa mi refugio junto a él una casita llena de puertas y ventanas rosadas con mucho amor y corazoncitos y un columpio otro perro como tenía en la carta de 10 de pentáculos amigos son señales quiero que si podéis reviséis y veáis de nuevo las tiradas porque hay muchas señales para vosotros vais a tener una casa un hogar juntos y puede que cambiéis de residencia tengo aquí pide un deseo que tanto deseáis cuando empezasteis a ver esta tirada que esta persona regresase esta nueva oportunidad un compromiso veros está en la distancia que es porque si frotáis esta lámpara y lo hacéis mentalmente como el mago los unicornios también se presentan en la tierra existen son mágicos amigos míos un nuevo hogar esta casa pide un deseo amigos míos mucho deseo por parte también de tu persona con el signo escorpio es muy enigmático él y sensual tengo aquí este cuerno de la abundancia y yo os hablaba también de riquezas materiales un número 6 como los enamorados aquí hay mucha comida no simplemente en el amor capricornio vas a tener todo aquello que has estado cosechando si has trabajado mucho en algo has puesto empeño y querías ver frutos relación nueva etapa dinero también y muchos logros lo vas a tener con esta maravillosa carta del cuerno de la abundancia pues bien capricornio hasta aquí llego con vuestra lectura espero que la podáis repetir porque hay como os he dicho muchos mensajes y que para cada uno de vosotros pueden ser importantes puede ser como os he dicho un tatuaje un reloj una sincronización un sueño hay algo que estáis viendo desde el universo que lo presentís como alma llama gemela haced las meditaciones y contadme en comentarios como es vuestra relación o que es lo que está pasando en este momento yo estoy aquí para dar luz y esperanza porque sé que es posible creedlo esforzaos también porque hay una parte que depende de nosotros para que las relaciones funcionen bien pero sobre todo haced lo posible desde vuestra mente bien pues os mando muchos abrazos besos pasad un feliz verano también esta semana de junio disfrutad salid mucho sé que algunos ya me habéis dicho que os vais de vacaciones pues sed muy felices con vuestra familia y estaré haciendo más signos y más tiradas con nuevas parajas oráculos de sueños estoy con muchos ánimos de estrenarla con todos vosotros os mando desde aquí todo mi corazón os quiero mucho y nos veremos Capricornio en tu próxima lectura gracias a todos por vuestros likes suscribiros por los comentarios activad la campanita porque llegarán nuevas tiradas amigos míos gracias y nos vemos Capricornio gracias